¡Suscríbete al canal! Iba pisando casas. Venía la pinche Raptor. Y obviamente no íbamos a caber los dos juntos. Entonces yo decido como... ...abrillarme para que pase esta camioneta. Y no, él se para antes, güey. Y apagar... ...hacer el de que la seña con las luces, ¿no? De que pásale, compi. Pásale, compi. Eso significa cuando la hacen así. Compi, el compi es importante. Y yo, a huevo, le paso, güey. Y obviamente volteo a ver la Raptor de 300 metros de altura. ¡Gracias! Sí. Y era el babo perro. ¡No mames! ¡Me lo juro! Bueno, no, güey. Estaba a dos cuadras de donde estaba Babilonia, güey. Y era el babo en una Raptor, pero no en Santa. Yo creo que es el único que tiene una Raptor, güey. Y olía mota, obviamente. Pues, ¿quién más va en una Raptor? Sí, güey. Verga, en mi cumpleaños, el babo me dio el pase en una calle. Y es algo... ¡Ah! Es algo... Oye, güey, bien imprudente, ¿verdad? ¿Qué pasó con el millonario? Así va, güey. Estás en la verga, güey. Guaja y te agarra verga. Y estuvo bien verga, güey. Pues, creo que gracias a eso fue el mejor cumpleaños de mi vida. ¿Te acuerdas cuando nos topamos a millonario? En una Boyager. Sí, güey. Sí, güey. Y bueno, una Boyager en la universidad, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en la joroba de universidad y... Sí, antes era. Güey, una Boyager es otra que viejona, ¿no? Sí, sí. Es la mamóvil del 2000, güey. La clasicona, güey. La que no le tenías que hacer... Porque ya ves que hay unas que le haces así y se van solas. No, a esta la tenías que agarrar con todo el huevo y agarrarla fuerte. ¡Ah! Y esa madre mochaba cabezas, güey. ¡Ah! ¡Mi dedo! Sí, la pinche guillotina le quedaba corta a esa madre. Bueno, y luego, güey... Gran experiencia con millonario. Bueno, nada más lo vimos y lo saludamos, ¿no? Y gracias a Dios, eso ya está... Bueno, este... No podemos hablar de millonario. De gente que está en el cerezo de Apodaca, ¿verdad? Pero bueno. Hasta aquí el Popot. No, este... Teníamos el tema, ¿no? Teníamos el tema. Teníamos el tema. Teníamos ya. A esas alturas no sé. No les llegó el inbox de los disfraces. Eh... No, perro. No. Es que... ¿Habíamos acordado, no? O... Yo siempre pensé que Halloween ya pasó, güey, ¿no? Hemos acordado, pero no me acordé. Por eso. Halloween fue ayer. Halloween fue ayer. Pero yo pensé que iban a traer... Íbamos a venir disfrazados y eso. Pues te hubieras venido disfrazado tú si quisieras. Te valió verga también. Pero me traje esta... Que es como una capa. Bueno, bueno. No te acuerdas de quién se sienta. Es una nube. Viene disfrazada una nube. No, güey. De agua. Viene disfrazada de agua. Viene disfrazada de agua. Eres un ángel. Vos nacida, pues... La vida es un acto... No es, güey. Ah, ¿cuál es? Este es de cepillín. Vete a la verga. No es cepillín. Es que cepillín se pintaba con... La mala mitad. Soy cepillín, pero completo. Güey, pero se pintaba con... Con nube. Pintura para pintar cuadros y así, güey. Era pintura boli. No mames. Con razón. Ya quedó bien verbiado a sus 30 años, ¿no? Que murió. Sí, pues la piel ya se le hizo cagada, güey. Sí. Al principio, güey. Según yo. Porque... De hecho, todos los pedazos viejos, güey, cuentan esa historia. No, güey. Ya me maquillaba con chapopote. Sí, güey. Con acuarelas. Agarraba lodo, güey. Piénsale lo más culero. Entre más culero, más valor agarra el pinche payaso, güey. Ya me maquillaba con sangre de menstruación de mi esposa. No, yo cagaba y decía, güey, güey, hay pintura para el fin de semana. Para todo. Sí. Yo estaba pintura café acá y la verga. Y de repente era como, verga, salió verde. Me maquillaba verde. Sí. Yo creo que si hay payasos que... Me ponía así puntitos amarillos en los elotes. Yo creo que si hay payasos que le deberían decir, eh, güey, ya no te maquilles, perro. Estás de la verga. O sea, estás bien viejo ya, güey. Busca un payaso que se llama Vitaúa. ¿Sí lo sacan? No. Ese pinche payaso va a mío del ojete que se maquilla. Creo que ya se murió, güey. Pues, bendito Dios, para no asustar a gente, va, güey. Qué culero que te lo tope. Pero no es un favor. Pero se ve bien culero. Es como que, güey, hasta cierto punto yo creo que los payasos ya no deberían maquillar. Si ya no están bien arrugados, se ve feo, güey. ¿Cuántas veces te has maquillado? ¿Tú eres una persona que le gusta mucho como este tema de los disfraces de... De las payasadas, güey. De hacer tonterías. El wiri wiri, el guaraguara. ¿Cuántas veces te has disfrazado? O sea, así que tú que le calcules. El que reque. Más o menos. O sea, un disfraz un tanto producido, güey. No, güey, es que yo no me disfrazaba, güey. Por eso ahorita ando desatado. Porque jalé en un antro siete años, güey. Pero yo recuerdo, creo que lo has platicado en el podcast, güey. Pero una vez te disfrazaste de payaso para ir con una quedante, ¿no? A los mis 15 años. Estabas con una chava, estás quedando. Sí, me vestí de payaso. ¿Pero por cuál fue el motivo, güey? Porque iba a dar un regalo, güey. Y me vestí de payaso contra un güey que me maquillara, peluca, me llamaban de disfraces. Entonces, me fui bien producido, llegué y estaba con un vato besándose. Y dije, quedé así. Vamos a darle un momento a señor Jorge Valderes. Ahí la tiene en la foto. Ahí está la foto. Enséñala ahí. Chingado. 16 años. Uno hace por amor pendejado, ¿no lo crees? Pero la gente de YouTube está viendo ahorita la foto de Erick Orduña vestido de payaso para que la gente de Spotify tenga que verla. Si no, la de Spotify les va a salir un holograma, así. Sí. Volteen hacia atrás. Gente de Spotify, por favor, hagan esta dinámica. Cierren los ojos. Volteen hacia atrás. Y ahí va a estar Erick Orduña. Píquense el culo y... Aquí también está otro... A la verga, no, eso no es. Otro payaso. ¿Quién era? Un amigo. Este, pero ¿por qué hay payaso, güey? O sea... Ah, es que a ella le gustaban los payasos. A eso iba, güey. O sea, ¿cómo... Era un fetiche o algo así. ¿Cómo era tu decisión de decir, voy a ir como un payaso a darle un regalo? Porque llevaba con unos regales. Y al final quedaste como un payaso. Quedé como un pendejo, güey. La verdad. Un payaso bien pendejo. Sí, porque a la semana, pues, me cortó y a la otra semana, pues, anduvo con su mejor amigo. El payaso pendejín. ¿Cómo te llamarías tú de payaso, güey? Ya sabes. El payaso tiene que llamarse jín o in. Tú por eso el payaso... Peludín. 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 Payaso peludín show, ¿no? Así se vendería. Así como que... Peludín show. Tú, Hugo. Pendejín. Ay, güey. Yo soy cero creativo en estas cosas, güey. Me tenía que dar un día para pensar... Me lo han preguntado ayer y ya llegaría hoy con un hombre bien mamalón. Pero... ¿Pero si eres Flaquín? Ayúdame. Flaquín. Flaquín y me agrada la idea. Eh... Bien. No, iba a ser una pendejada, pero me cae el hocico. No, está difícil. Pompó, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y yo? ¿Tú? ¿Prietín? No. El payaso... Megrín. Oscurín. Oscurín. Me gusta más Oscurín. Chiquitín. Sí, sí, sí. ¿Lobo? ¿Por tu payaso? Eh... ¿Sin papín? Nah. Dieras brincos, así me diría. Dieras brincos. Entonces, ¿cómo terminó esta relación, güey, en la que tú te vestiste de payaso? Corté a la verga. Dos semanas de la vez, güey. ¿Ya eran novios? Sí. Eh... Era su cumpleaños, güey, cuando hice eso. Pero si eran novios. La pregunta fue que si eran novios, no que... No, porque... Este fue su regalo. Sí, güey. Ahí te voy, mi amor. Ahí te voy. Que te guste. Vestido de payaso. Y luego la llevé a comer a las alitas. A las alitas. O sea, a las alitas fuiste disfrazado de payaso. Sí, güey, no mames. Pero ya sin nada. Era Wingalesio y Erick Orduña las mascotas de las alitas de Apodaca. No, pero... Pero ya me fui sin peluca. Y yo me acuerdo que pasaba entre las mesas, pero nada más este con el maquillaje y las chavas así. Y la gente... Ay, mira, qué pendejo. Sí, limón. Vamos a hacer limón. Mira, casco. El joven. Me acuerdo que pasaba así... Este, pasé una avenida para cruzar porque me fui en camión. Pasé y luego un señor me dijo, no, ahorita no. Le dije, no seas mamá, no te voy a lavar, güey. Vete a la verga. Ahí en las alitas iban y le daban comida, Erick. Sin las obras. ¿Cómo es algo? ¿Te mandaron? El mesero así, mijo, le mandaron de la mesa 15, le sobraron unos baules, dos baules y aquí vienen papitas. Uno ya está mordido, pero... Y volteo y una señora, ¿no? Échale ganas, mijo. Usted puede. Usted puede. Hay gente que ha salido de la miseria. Y yo quiero que usted también salga. Yo te vi una vez en el camión, ya la señora no sabe ni quién soy, en realidad estaba inventando. Pásame tu número de cuenta para depositarte para que comas hoy. Por eso ya no hago esas mamadas, güey. Porque, por ejemplo... Porque salió mal, güey. Salió mal y eso me ha pasado también con Quedante. O sea, no es como que me vista ni nada de ese pedo, pero con Quedante sí me ha ido muy mal últimamente. Y eso lo hiciste para quedar bien con ella, ¿no, güey? Sí, claro, por supuesto. Que viera que estoy comprometido con el trabajo de novia. ¿Será una green flag o una red flag? Descrito de payaso para... ¿Qué es eso? Pues el problema aquí... Bueno, una red flag es un tema que está muy de moda actualmente. Es que yo sí he compartido memes, pero en realidad no sé ni qué vergas es eso. A ti nomás te da risa. A mí me da risa nada más las banderas rojas así. Y les compartimos. Sí. Una bandera roja, todas las comparten. Sí. Compartir. 15 mil compartidas, güey. Pues yo quiero ser de ellos. Tú nomás. Tú nomás. Bueno, es cuando alguien con el que estás saliendo o alguien con el que tratas y es una relación de cualquier tipo, hace algo tóxico, indebido, incorrecto, por lo cual deberías alejarte de esa persona. ¿Soy negro? Esa es la red flag. Esa es la red flag. Y la green flag, pues, es lo contrario. Es amarillo. Cuando te llevan marihuana. Sí. Es una green flag. Si tú estás saliendo con una chava y de repente te dice de que, oye, este, lo que pasa es que puedes salir el domingo con mis papás y conmigo al templo. Es que, pues, queríamos ir. Bueno, pues, es una red flag, ¿no? Es como que, oh, la verdad, puta madre. Digo, para mí es una red flag. Es como que, ah, su puta madre. Yo normalmente le llamo cristiana. Sí, sí, sí. Sí, ándale. Es una red flag. Aléjate, corre, corre. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ajá, eso es una red flag. Y mamásela a Chabelo. Bueno, a lo mejor a Chabelo no, va. ¿Cómo tendrá el pito de Chabelo en este momento? No, probablemente. O sea, ahorita. Ahorita arrugado. Eso me queda claro. Son ahorita, es sábado y son las, bueno, ya es domingo 12.32 de la madrugada. Pero qué pedo que ese cabrón, o sea, las entrevistas que hace que... Bien, mierda va, güey. De mal humor. Así como que, ¿por qué es metiche usted? ¿Por qué es metiche? Ese pinche viejo ya está senil, güey. O sea, ya a esa edad, la neta, es que ya no tienes que dar entrevistas. Tienes que quedarte en un ataúd y dormirte con Smokin para no batallar el día siguiente. Espérate, espérate. Creo que me... Sí, te alteraste un poco, güey. Sí, me alteré un poco, porque el señor se puede hacer verme, güey. O sea, ya... Sí, oye, ya. Se metí con Smokin, ya mañana ya no batallamos a la verga. Ya, hasta ahí muere. Ahora sí que ahí muere, ¿verdad? No, pero sí, pinche viejo. Este... Pero ese pedo de la... Sí, pinche perro. Sí, güey. Es que se lo merece por mierda, güey. Ya una vez que estás unido... Güey, pero yo tengo... Ese vato ni es mexicano, güey. Yo tengo... No mames. No es mexicano. Es de Estados Unidos. ¿Dónde es, güey? ¿Dónde es, güey? ¿California o qué? No sé de dónde o de dónde se pone mexicano. Güey, pero yo siempre nos decía provincia, hijo de la puta verga. Que hasta ahorita yo no sé qué verga sea provincia, güey. O sea, a ver, déjame lo investigo. Chamaquitos de provincia, ¿no? O sea, de Ciudad de México, capital y provincia a la verga. Todo lo que no es capital se supone que es provincia. Esa es la definición. Sí, pero que tú te sientas menos por eso es diferente, güey. Sí, no mames. Sí, es un pedo, güey. Yo crecí con eso. Imagínate, güey. Sí, güey, pero te cagas por eso. Ah, los chamaquitos de provincia. Qué chingas, un Mario Chabelo y el señor Aguilera también. Pero que tiene malos... El señor Aguilera me lo respeta. Se portaba bien, güey. El señor Aguilera era otro pedo, güey. Exacto, sí, era puras pinches buenas vibras. Muebles troncosos también. Y Pingo, Aguilera. Él catafixiaba ahí el pedo, él. Titos Pingo. Güey, pero sí se... Oye, cuando Chabelo decía, ahí les va el troncoso. ¿Sí se acuerdan? No, 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 no. ¿Quién es el troncoso o te lo catafixio? Te lo catafixio, tía. Hacía, ¿eh? ¿Quién es la que te asfixia? Que pasen los troncosos. Sí, sí. ¿Cuál es? ¡Esta, puto! Eh, güey, pero ese pedo de los... Ahorita, volviendo al tema de lo de... De las nudes. De los stables. Es otro podcast. Ah, bueno, es otro podcast, me amé. No, de las red flags. Red flags, sí. Que significan amarillas, este... Aurífonos amarillos, ¿no? No, es el parque de diversiones este de ya de... Six flags. Six flags. Six flags. Es ocho... ¿Y serán flags negras, digo, rojos o verdes? No saben ni vergas. Ocho juegos mecánicos. Yellow flags. No, pero ese pedo, ¿dónde salió, güey? O sea, ahí alguna... Alguien se la sacó el culo. Son pendejados de moda que sacan la raza. Estos los adaptan de que esto está bien gracioso. Y ya empiezan a hacer memes de eso. O el popocas. ¿Tu podcast? El popocas. ¡Podcas! El popocas. Cuérate el hocico, pendejo. ¿Qué otra de esas madres hay? Por favor. Habla, Iván, habla, habla. Habla. ¿Qué? ¿Cuál sería una red flag que te haya tocado a ti, Iván? Por la cual te alejaste de una situación de quedantes. ¿Es por ir a mear tantillo? Pero nomás así tantillo. Me voy. ¡Pum! Y me vengo volada. ¡Pum! Me vengo. Interrumpes. Interrumpes. Una red flag que me haya pasado, güey. Este. Hace tiempo. Que me agobia la tristeza. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Y el recuerdo de su amor. ¡Andre ya, pendejo! Este. Yo siempre he sido enemigo. Pero yo sé que a muchos les pasa, güey. Y en el momento de me... Es que el mismo... Es que el mismo, güey. O sea, el mismo lo hace así. Este... Y yo iba... Y sale el babo. Este... Se me fue, güey. ¡Chinga madre! Hace un tiempo. No, güey. Sí, sí, sí. Pero... Es la tuya, güey. Se me fue, cabrón. No, eres verde, Iván. Al chile. Y por eso la gente te hace memes en el grupo de los gamborimbos. Y te dieron un certificado, güey. Gracias por tu participación tan importante en el podcast de la semana pasada. O sea, íbamos a mandarle un saludo a ella, ¿no? Se llama... Diana Jiménez. Diana Jiménez. Que hace muy buena meme en el grupo. Hace la reme. Sí, vamos a darle un aplauso. Nada más uno a Diana Jiménez. Güey, es que el pedo es que... Siempre que estoy inspirado voy a decir algo. Tan interrumpi, te rompe, güey. Y nunca se me... Y se me va el pedo, güey. Pero es que es la práctica. Hay que... Hay que practicar. Tú y la práctica chingan a su madre. Es como una... Un entrenamiento en vivo, güey. Lo que estamos haciendo contigo. Güey, este podcast ya fue pura mierda, güey. Sí, no hemos hablado de nada. Pero apenas vamos a entrar al tema. Sí, estamos hablando de la red flag. Que nos va a decir Iván Sauceda cuál es la red flag que ha anotado en alguna de sus relaciones. Que con uno de mis ligues, güey, pasó que con los celulares... Bueno, con los mensajes, güey. Empezó como que a ser muy demandante. Que no me has respondido, no me has mandado mensaje. Y es como que, güey, espérate. Pues yo también tengo... Sí, güey. O sea, y mucha gente... Al principio, güey... Pero eso es cuando andaban quedando. Sí, sí, sí. Entonces es peor, güey. Porque no andamos. Entonces es como que no me tienes por qué exigir tiempo todavía. Y incluso cuando andemos, pues tampoco es como que yo tenga que estar al pendiente. Chinga, tengo que contestarle. Sí, sí. Porque si no se enoja. Güey, es que pasa esto mucho y que... O sea, está mal, güey. Pero creo que todos lo hacemos o lo hemos hecho en alguna ocasión. Y hasta creo que en relaciones, güey. No, pero no hablo de esto precisamente, sino... Yo por eso voy a decir que está aún más mal, güey. Porque se supone cuando estás quedando, güey, pues todo tiene que ser bonito, güey. Hasta... Te digo, esto... Yo creo que todos lo hemos hecho en alguna medida. No todos exagerados o así, güey. Pero siempre damos como otra cara, güey. Es decir, por ejemplo, Eric. Eh... Tú no. Ya cuando ya andamos, me quito el... Porque ahorita me aclaré la piel. No sé si viste. Te había aclarado la piel. Es para que no te denigre la gente. Para que no me denigre. Porque siempre me dice, pinche negro. Y ahorita era... Y ahorita era... La pinche concha nácar. Sí, Carlos. Sí funciona. Cuidate un comercial de Eric de concha nácar. Para eso no me escribí de carbón. Carbón activado, ¿eh? Sí. Bueno, la gente da otra cara. Por ejemplo, Eric, güey. Yo me imagino que a lo mejor tú en una primera cita... No llegas... Eh... No la llevas a mamarte durísimo a un table dance. Que es lo que tú acostumbras a hacer, güey. ¿O no? No la llevas a mamarte durísimo. No, claro. No. Menos, menos, menos. Menos, menos. Aunque tú seas un pinche cachondo, güey. No dejas ver esa cara de ti. Hasta que ya son novios. Eso fue al principio. Y ahorita yo estoy buscando. El vato ya proyectándose. Para que esté aquí. No, la neta es que yo ahorita ya... O sea, como soy, güey. O sea, que... Ya es que me valga verga. O sea, no es que me valga verga. Obviamente tienes que tener como que un límite, ¿no? Pero pues sí que me conozcan que en realidad me gusta la HEB, güey. Me gustan... Las morras. Me gustan las morras. No, ya no me gusta ir al table, güey. Tanto. No mucho. No mucho. Pero sí, güey. Que me conozcan así como soy, güey. Que güey va a tener que aparentar este... Claro, pero... Pero es que a todos les pasa, güey. Guardas un límite. O sea, a todos nos pasa... Lo guardas y luego... De que... No... A lo mejor no... Adrede, güey. Sino que inconscientemente mostramos una parte en la que... Somos así. Me explico. A lo mejor tú dices... Güey, pues yo me mamo todos los días. Chévere. Ella no tiene que ser. Pero... Ajá. O sea... Claro. Dos días a la semana. Durante mis dos meses que la estoy conociendo, pues no vas a ver y no le voy a decir. Sí, no, ni de pedo. Pero ya cuando andan es como que pues yo siempre fui así, nomás que nunca te lo dije, güey. Sí. ¿Tú, Clap, tú eres que aparentas así al principio y ya después te sueltas así como eres o desde el principio eres así? Yo desde el principio también soy así, güey, pero... Así de mierda. Sí, exacto. Es lo que te iba a decir. O sea, yo en realidad sí soy muy... Mamón. Pues sí, soy mamoncillo, pero sí me amo un buen pedo, güey. O sea, no sí me amo un buen pedo, güey. O sea, por ejemplo, güey. O sea, yo no soporto la raza. No denigas a la persona, güey. Ah, no, ni de pedo. O sea, nada más. Pero yo no voy a intentar... Nada más los hace sentir más, Eric. Pero nada más. Yo no voy a intentar caerte bien, güey. Ni... Ah, no, sí, vamos a donde quieras. O querer entrar a un círculo de este... Yo te voy a decir, eh, vamos al cine de qué. O sea, te vas a pagar lo tuyo. Bueno, este... O sea, un buen pedo. Güey, pero por ejemplo, tú no llegarías con una chava a hacer un chiste como los que haces aquí habitualmente. Ah. Así de fuerte porque no sabes qué pedo con ella, güey. O sí. Es que aparte tú dices que te conviertes en el Popodcast, ¿no? Güey, sí, esa es una realidad, güey. O sea, fuera del Popodcast, en realidad... O sea, yo no soy así, güey. Tiene pelo, uno usa el sombrero ese. Él es negro. Y... Buena onda. Y buena onda. Buena onda siempre he sido, güey. Pero al chile... A mí no me gusta... Lo mismo que hice Eric, güey. Simplemente me vas a conocer cómo soy, güey. Desde un principio. Pero es que... Pero sigo con mi humor bien negro, güey. Eso sí. O sea, el humor negro nunca lo cambio. O sea, siempre he sido así. Sí es el mismo humor, güey. Pero sí, no digo tanta pendejada por fuera, güey. Más que aquí. Exacto. Bueno, yo, por ejemplo, soy una persona que dice... A mí me gusta decir muchas maldiciones. No, no, que me guste. Lo hago... Digo muchas maldiciones, güey. Siempre. Y estando para las mujeres. Sí, no. Ahí trato como... Y no estoy ocultándolo, sino así... Bueno, sí lo estoy ocultando, güey. Pero no en mala intención, sino... Güey, pues hay que ser prudente. No voy a llegar a decirte verga en la primera cita, ¿saca? ¿Y cuántos papás? Darte a lo mejor. Sí, es diferente. Sí, es diferente. Pero ya eso es bueno. Ya eso cuando hay confianza... Güey, pero es que aparte es la situación, ¿no? O sea, tampoco vas a llegar gritando verga a un velorio. ¿Estás de acuerdo? Exacto, exacto. Sí, sí. ¿Quién quiere verga? Si fuera el velorio de Zague. No lo verás, güey. Eructeino, gente. Mira cómo estoy bien duro. Cuando se muera Zague, van a poner a Zague y a la verga en otro... Sí, claro. Esto se la guardamos aquí a su señora. Zague lo ponemos aquí. En un ataúd como de bebé, güey. Así chiquito. Así de aquí está aparte. Esta tiene que... Y todos le dan besos. Sí, claro. Al doctor, güey. Al doctor. Esta sí, sálvemela, por favor. Revívala. Como en el restaurante. Esta sí me la pone para llevar, güey. Esto me la pone aparte y ya. Esa la voy a poner en la regadera pegada con silicón. Mi nombre, mira. Esa rellénemela con pinches y stopa, güey. Para que se ponga. Con periódico como mochila, ¿no? Que la disequen, güey. La voy a colgar en un cuadro. Como venado al lado del venado. Y le ponemos un altar ahora que es 2 de noviembre. ¿Cuál es la red flag que has identificado tú en una relación? O amistad o así. Algo que me ha alejado, güey. Sí. Pues fíjate que ya las he contado aquí, güey. Pero cuando una chava me dijo mi pendejita. Esa sí fue real. Cuando una chava también me dijo de que... Este, oye, vamos para acá porque sí... Que va a dar, güey. Pues yo nada más venía a verte a ti y quería que fuera por su tía. Para luego pasar por su hermana. Y llevarla a su academia de baile. Y va a chingar. Porque soy tu puto taxi. Oye, güey. Les cuento una historia. Creo que nunca la he contado en el podcast. Pero yo una vez salí con una chava. Que... No voy a decir el nombre claramente. Clara. Claramente. Pero... Pero la neta es que lo hacía muy bien, güey. O sea... Que hacía muy bien. Pues... ¿Qué se podría decir? ¿Coger? El amor. Coger es una palabra correcta. Políticamente correcta. ¿Cómo puedo decir coger? El amor. En decir coger. En inglés. No, pero... Este... Lo hacía muy bien. Pero me caía mal, güey. El fuck. Fuck truck. El fuck lo hacía muy bien. Fuck truck. El fuck truck era... Es que este güey... Estábamos en los tacos y este güey dice... No, sí. Allá donde van a poner una fuck truck. Una fuck truck, ¿no? Y yo, chinga. Pues un fuck truck. Pues un camión para coger, güey. Te trepas y... Negociazo. Dale. Nada más le ponen los pitillos, güey. Unos sillones de camasuto. Y como en los porno. Dicen... Vamos al fuck truck. Ándale. Tabara. Coger 50 pesos. Está más barato que el motel. El nuevo motel, güey. Fuck truck. Visión de negocio, güey. Excelente. Ah, un motel móvil, güey. Hay uno... Sí, sí, sí. Yo recuerdo que vi una... ¿Qué camión sería, güey? ¿Sería un camión o una camioneta? Puede ser... Hay varios tamaños, güey. Una pecera, güey. Una pecera está... Hay combis. Empieza la combi. Nah, pero no cabe más. Es la más barata, güey. Y también está la ruta 2.15. Sí, chingadoso. Y el ecovía. El ecovía que tiene este... Más largo. Tiene dos pisos de ecovía, güey. El ecovía trae columpios, güey. Trae alberca. Para los introvertidos y para los extrovertidos arriba. Entras y te regalan un club sándwich con madre, güey. Y un juguito. Y un souvenir. Y un llavero, güey. Un souvenir. Y promociones. Oye, ¿no tienes pareja? Pues aquí le marcas a alguien y bien. O sea, tiene el servicio completo. Consigues. Ah, les decía. Cogía muy bien. Le valió, güey. Me mamaba la vez bien sabroso. No, no, no. Cogía muy bien, pero me caía muy mal, güey. ¿No les ha pasado bien ese pedo? Sí, güey. Totalmente. Claro que me ha pasado, me ha pasado. ¿Neta? Sí, sí. Bueno, la neta es que la vi como unas cinco veces. Pero literal ya las últimas dos era de que puta, güey. Cinco veces, güey. La vi como 37 veces. Pero ya no la aguantaba. Pero ya al último ya le dije, la neta es que presumía mucho, güey. La neta es que me caes mal. ¿Pero qué presumía? ¿Qué presumía? Que ella conocía no sé qué, ni es. Pero nada más se la pasaba hablando de ella, de ella, de ella. Y nunca me... Conocía al babo, güey. O sea, trayéndolo otra vez, güey. La neta es que mucha putita ya conoce al babo, güey. ¿Qué? Güey, es que no me van a dejar mentir. Es cierto, güey. Si conoce al babo... Estamos que no puedo tocar en este podcast, así que yo me voy a retirar con su permiso. Vamos a poner alarma. Güey, es que no me lo pueden negar, güey. Y lo saben ustedes, aunque no lo hacen. Todas las putas de Monterrey ya conocieron a babo. A ver, red flag, que te siga el babo en Instagram, sí. No, red flag es que la siga, güey. Sí, por eso, que el babo te siga a ti, güey. Si tú estás saliendo con una chava... ¿Y la sigue el babo? Y el babo sigue a esa chava, red flag. Sí. Su panocha está perlada. Aguas, aguas. Se perló la panocha ya. Totalmente cierto. Sí, definitivamente sí, güey. Aunque le digan... Ay, no, qué grosero. Y luego imagínate que la conozcas y luego que digan... ¿De dónde eres? ¿De Santa Catarina? No, güey, ya. Ya, pues, más. Sí, es interesante tú. Conoces al babo, ¿no? Ay, sí, me sigue porque... Salí en un video de él. Ya, sí, sí, sí. Los videos, güey. Todavía estaba el Darius ahí. El carco de los con su pantera ahí. Sí, sí. Ay, la panterita está hermosa. El alquiler dice el alpito, el babo le dice la panterita. La acaricié y todo. Ay, no, güey. Este... Ah, bueno, y me pasó eso, güey. La neta es que... ¿Qué te pasó? Ah, ya, ya. Ya se me había olvidado. Y que también la cuentas. Ya, el último... O sea, me caí muy mal por eso, güey. Porque presumía mucho. Y la otra se portaba muy infantil, güey. Yo tenía 22 años, 23. ¿Infantil en qué sentido? Ay, mira. Pues se cagaba. Te hice un asesito, pitito. No, no, no. Jugaba con los barbies. Pero... Qué buena era. Güey, a ver. Es que se moría, güey. Yo creo que tendríamos que normalizar ese pedo, güey. Porque a mí también me ha pasado que no me caí bien la persona, pero a la hora de la relación sexual, es muy padre todo el pedo, güey. Nada más... Que está arriba y te gusta y tú... Sí, sí, sí. A ver. O sea, hablamos el martes, porque ahorita estamos bien ocupados aquí. No, sí, güey. O sea, el que se puedan decir ambos... Yo sé que puede estar mal, güey, que alguien llegue y te diga, al chile me cagas, güey. Me cagas, pero qué bien coges. Pero, güey, a mí me parece raro, güey. Sí, pero los sentimientos, güey. Exacto, güey. Es un tema de hablar derecho y decirles cosas como son, güey. Sí, yo ya al último, después de las 37 cogidas, ya dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más. Algo anda mal. Algo se me hace... Claro. Como que no me estás diciendo. Ya no puedo más. Después de 37 días seguidos de vernos, yo le dije, no. Le dije, se me hace que no andamos bien, Clara. A mí lo que se me hace raro, güey. Se me hace raro aquí. ¿Quién es el nombre? Se me hace raro a mí esto, güey. Y sé que Iván también se sentía incómodo con esto. Es como es que ustedes dicen, güey, o sea, es que estábamos cogiendo, pero me cae mal. Güey, si te cae mal... No te la coges. No te la coges, exacto, Iván. Mira, ¿ves? Y es que Iván y yo somos los... No, güey. Los correctos aquí. Los decentes, güey. Los correctos, los políticamente correctos, güey. Los amables. Yo no me la veía, Clap, ya. No me la veía. O sea, me explico, güey. O sea, es que es como si, güey... Lo dicen como si el coger fuera algo súper casual. Y el que me cae bien el segundo terminó. O sea, no, pues me la topé, cogimos, y yo me di cuenta que me caía mal. Ya la conocí bien. Sí, güey. Así fue. No me cae bien. O sea, yo soy de... Es que usted no toma, güey. Hablamos, platizamos. No tomamos. Melodía de amor. Voz nacida en el... Oh, güey, güey. Cántale el micro, cántale el... Digo, la cámara, perdón. La verga, qué asco. O sea, eso sería una red flag para... El chepanoche nigeriana. ¿Están contorriendo ya ustedes? ¿Qué es eso? Es el podcast de Corduña. Y sus amigos. Y Jorge Vallejo. Y compañía. Que para Clap y yo, eso sería una red flag para tener relaciones con una mujer, güey. Que te caiga mal. Si nos cae mal... Bien verga que ya le tiraste. No hay sexo. Claro, güey. O sea, no hay nada, güey. O sea, te cae mal es... Bye. Ahí la dejas, ahí la dejas. Y sigue su madre. Y si está muy buena y aparte... O sea, te dice que al chile se me hace bien guapo. Es que yo creo que... Y está muy buena. El red flag no aplica cuando tú lees que quieres ese sexo, güey. Es como que... Sí, porque te encanta. Porque te encanta la persona. O sea, es como que... No, no, no. Una molla. Sí, güey. O sea, la verdad es que es para... Para tu novia, para una relación importante. Se arrima mucho, güey. Yo me tomé regazos y lo sabes. No, señora. O sea, para una relación de amor, güey. O sea, la toxicidad. Y la toxicidad obviamente no cabe en algo que es solamente placer carnal. No, también. Yo creo que sí, güey. Sí, sí, sí. Eso se cumple en 20 minutos y bye, güey. Porque... Y bye. Hay que... Es que si no lo hablas, ya se vuelve algo tóxico. Es decir, o sea... O sea, yo creo que tú eres una super red flag grandísima, güey. ¿Por qué no tienes novia hace 6 años, güey? Al chile, ¿por qué? De seguro este güey... Te mamó, güey. O sea, algo debes de tener, güey. De hecho, yo ya te vi ahorita con una bandera roja. Yo ya no te vi como Hugo Reyes. Es que le iban. Hugo Reyes. No, pero has tenido quedantes. ¿Tienes tarjetada, güey? Sí. No, güey. ¿Tienes el dato exacto de cuántos quedantes tienes desde que estás soltera? No, no, no. ¿Has tenido muchos quedantes, güey? O sea, pero quedantes no se ha hecho, güey. Sí, sí. Y eres... No, claro, güey. Quedantes bien, güey. Que tú y yo sí nos estuvimos conociendo meses, pero no se dio. No, tengo el dato. Pero son un putazo. No, no, no. No, un chingo. Yo creo que al menos... Bueno, no, güey. Bueno, se puede decir que durante unos... A ver, tengo 7 años, creo. Y quizá durante 4 años, una por año, sí tuve como un intento de relación como formal, güey. O sea, como que lo intentamos, ¿no? Pero qué tal fornicar, güey. Y después creo que 1 o 2, ¿mande? Pero qué tal la fornicar. No, no, no. Ahí ya no había, güey. Porque ahí yo estaba buscando otra cosa, güey. ¿Pero tú ahorita fornicas? Yo ahorita voy. Y... Si alguien me habla... Voy, vengo. ¿Fornicas o no fornicas? Mándenme un DM y lo podemos coordinar. ¿Fornicas o no fornicas? Espérate, güey. Eric, ¿cómo estás? A mí también me ha pasado... A mí, ¿sabes qué me caga, güey? Que no se halen al chile. La neta. O sea, que te digan... Es que voy a ver... A ver si quiero tener una relación. Si me gustas. Y luego ya después... Es que la verdad... Ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que... Sí, eso, güey. Donde no busco una relación. Eso, eso, güey. Yo quiero que... Es que el pedo, güey. Ahí te va. O sea, yo también he estado en esa parte donde digo... Eh, pues es que el chile... ¿Tú fornicas? Donde sí estás en esa parte que, güey, es que el chile no quiere una relación. O sea... Es que es irreal, güey. Sí, o sea, llega un punto en el que sí dices que... Es que el chile no quiere una relación. No estoy buscando una relación. Pero cuando yo lo expreso... Sí, güey, que estoy aplicando la misma que a mí no me han aplicado, güey. No, güey. ¿Cómo que chingados que no? No, o sea... No sé, digo. No sé. Es que uno no quiere quedar como el villano, güey. Prefiere quedar como alguien de que... Es que mira, hay una razón. Sincero. Pero, por ejemplo, tú... Dilo, güey, ándale, pendejo. Es que se me va a ir la idea. Eso es real, güey. O sea, si hay un punto en la vida en el que dices... Hoy no... O sea, no. Hoy no, no, qué voy. Sino en este momento de mi vida no quiero tener una relación. Pero si llega alguien que te llena totalmente, güey. Exacto. Ahí sí estás preparado. Ese es el asunto que no te gusta lo suficiente como para tener algo con esa persona. Exactamente. Es todo. Y es lo que dice Eric. Pero te quieres justificar. Pero es como lo políticamente correcto, güey. No vas a llegar y decirle... ¿Sabes qué, Eric? No eres suficiente para mí. Sí, no, no mames. Exacto, exacto. Por eso dices, en este momento no estoy preparado para tener una relación. Como la excusa. La excusa de decir que no te gusta. Es la manera bonita de mandarte a la verga, güey. Es la manera bonita de mandarte a la verga, pero que realmente es algo que no... Es algo que no debería pasar, güey. Bueno, pero yo... No nos cuesta nada ser sinceros y decir realmente no quiero nada contigo. Sí, sí cuesta un chingo. A mí sí me cuesta un chingo ser sincero. ¿Cómo lo dirías, güey? ¿Cómo lo dirías? O sea, vamos de manera seria. No quiero nada contigo. Y vamos a lavarnos los dientes porque te apesta el hocico, mamita. Es la verdad. Es una red flag, güey. Neta, güey. Es una red flag. Sí, un antivuleo. Una... Una amiga. Una amiga. Una amiga. Una amiga una vez se sentó aquí y luego me empezó a hablar y dije... Ah, la verga. Le huele bien un hocico. Bien un hocico. Bien un hocico el culero. Le huele a boca el culo. Me huele a boca el culo. Y ahí... Aléjate, güey. ¿Por qué? Ya, güey. ¡Huele, esa mola! El peor es que todavía se quedó media hora ahí con ella. Pues sí, pues ya había apagado la... No, no, no. Te la aguantas 25 minutos, güey. Ya había entablado una conversación con ella. Güey, y lo peor de ese red flag es que es tan grande que esa madre se pasa la voz, güey. Sí, que la apesta el hocico. O la axila, güey. Sí, pero es más la boca porque como se... Es como que... O como cuando estás en adelante y dicen... No, güey. Entonces ya la otra vez. Y te estás escupiendo. Es como hay mucho ruido, no hueles, güey. No, petejo. Pero te estás escupiendo, güey. Y se siente todo el aliento así. El hedor. Sí, güey. Y se pasa la voz, güey. O sea, yo recuerdo mucho que a mí me decían... Eh, güey, no mames, güey. Salí con la que ya echaba la pesta en la boca y nojete. Y a otro rato de que... No mames, güey. Sí, yo también estaba platicando. Pero eso sí te limita. O sea, si te dicen de que... Eh, güey. Esta morra le apesta el hocico. Sí. Vamos a... Claro, güey. Vamos a... Pero a mí... Háblame, pero desde allá. Desde allá, güey. Güey, grítame. Háblame por teléfono. Güey, pero ya no... Eso ya no pasa tan seguido. Al menos a mí ya no me ha pasado desde hace mucho, güey. No, sí, güey. Recuerdo que en épocas de... Tal vez tú eres esa persona. En épocas de prepa. Bueno, usted tiene seis años soltero, gente. En épocas de prepa y de secundaria, sí era bien habitual decir de que a ese vato o a esa morra le apesta el hocico siempre. Es que, güey, ese es un problema que mucha gente piensa que es por no lavarse bien la boca. Pero no. Es algo que viene adentro. Se llama litosis. Y es un problema grande que la gente tiene. Ónico micosis. Dale un mensaje a la gente sobre litosis. Y te tomes medio Listerine, como quiera. No, porque viene de adentro, güey. Es un problema prácticamente... Ahí lo que necesitas es... Inyectarte pasta. Exacto. De dientes. No. Se la inyecta la colgate, va. Sí. Si le pido a la pedo de aquí y la calientas. Con una jeringa la absorbes y te la vas. Y mira el hocico. Fresco, güey. Oliendo a la banda. No, pero... A la banda el recodo. A la banda. Después de dos conciertos. Pero eso sí, güey. En el domo care. Si tapaste el hocico, es la primera razón por la que no tienes pareja. Al chile. Cuidado ahí, eh, Hugo Reyes. Esa es la primera razón. Vamos a lavarnos los dientes. ¿A quién se le antojó lavarse el hocico? Mira, traigo una pinche pasta aquí. Culera. Como la raza que va al jale y a huevos se lava los dientes dos veces durante el día. Es porque saben que les apesta la boca, güey. De que llevan... Si te lavas bien la boca, güey. Con una que te ves con madre en la mañana es más que suficiente. Bueno, alguien que es dentista nos está tratando de explicar cómo funciona. El dentista Jorge Valderas estudió en la universidad. Sí, cómo es que no, ¿verdad? Autónoma de Escobedo. De dentistas. ¿Cómo puedo? No, es por serio. El out. ¿Le ibas a decir algo? No. Güey, sí tenemos... Así como hay red flag... Interesactito. Una green flag han tenido, güey. Porque yo me acuerdo que tuve una, güey. Ok. Pero con una amiga, güey. Con un hombre. Entonces, también es algo raro, güey. Porque dices, a la madre, esta morra me pone mucha atención. Pero no es... O sea, ni yo siento que le guste, ni ella me gusta a mí, güey. Pero fue un detalle de que tú dices, a la madre. El hecho de que se acuerden de algo que tú dijiste hace un chingo, güey. Y de repente viene y te dice, me dijiste que te gustaba este pedo. Mira, te lo regalo. Como que a la verga, espérate. O sea, pero ahí ya... Se llaman amigas. Sí, se llaman amigas. Atención, lo que estoy diciendo, pendejo. Que una amiga te lo diga. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, güey. Tranquilo. Bueno, entonces se llaman... ¿Cómo se llaman si no son amigas? Y dicen que yo soy agresivo. Dicen que yo soy agresivo, ¿yo? Pasivo, agresivo. Green flag. Digo red flag. Cuando estás saliendo con una chica, ella te dice... Tú le dices así una tarde a X. Oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Ah, me ando preparando porque voy a salir con mi mejor amigo. Red flag. Tan, 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 tan. Red flag. Es como que... Se escucha también la musiquita de Mario Brosnan. Y te tienes que aguantar el... ¿Quién es ese pendejo? Porque todavía no andan, güey. Ya ves, ya ves que sí, sí pasa, güey. Todavía no andan. Ocultas esta parte de ti que existe, pero como no son obvios, no lo puedes mostrar, güey. Ya ves que eso es muy real. Claro, no tienes el derecho aún, güey. Pero una vez que te dice... Ok, sí quiero ser tu novia. Ahí es... Ahora sí, culo. ¡Pum! Ahí va a haber vergaso, güey. Pero te dice que voy a salir con mi amigo, es... Y ese... Y dice... Pero tiene una vergota ahí con su fútbol. Sí, sí, sí. Pero... Yo las... Las... Green flat al batear. Es que no saben inglés, ¿no? La green fat. La green fat es este... La green dick. Yo la neta, regresando un poquito a ese tema. La gran dick. La big dick. La big cock. Güey, regresando a ese tema, güey. Yo tengo que confesar en este podcast que yo fui varias veces el amigo gay, güey. No, ¿por qué? Ah, chinga. ¿Cómo? Sí. Hay mujeres mentirosas y tramposas... ¿Con sus novios? Con sus novios. No, es gay. Para que no les diga nada, güey. Pero no. ¡Qué ojete, güey! Y tú sabes quién eres. Ya no le hablo. Ya murió. Ya no le hablo. ¿Murió? Porque le caga a mi novia. Pero fue mi amiga. No, güey. Fue mi amiga. Y ella lo hacía. No, hombre. Y conozco más. Nah, no la va a quemar. Güey, ahorita todos los hombres viéndose por aquí como que ching... Ajá. No crean en el... Odio a todos los gays, amigos. No, imagínate que ahorita... Conozcan al mejor amigo para que ustedes descarten y sepan si sí o si no. Y piquen el culo. Si no les dice nada... Si les gusta. Disfruta mi pedo. Inténtenlo besar, güey, así. Chúpenle el pito y si lo disfruta... Sí. Se hace cara así de... Chúpenle el pito. O sea, ustedes así como que... Ustedes de que... Obsérvenlo. Si lo haces así como que... Es que les gusta. Chúpale el pito. Si tu novia se pone celosa... Láncate ahí porque... Sí, güey. O sea, si ustedes ven para abajo y ves que el vato se los pisa así... Yo creo que sería mejor al revés. Que él te lo chupe a ti y si lo hace bien... Bien. Es Joto. Ya te lo quedas. Es Joto. Y si a ti te gusta... Cuidado porque puede ser Hugo Reyes. Está bien. Bisexual. Y si no te gusta, si lo hace mal, si mete dientes... Güey, se han puesto a pensar... Es porque no es Joto. Él no tiene experiencia. No lo ha hecho. Y no la sabe mamar de pasada. Sí, exacto. Entonces hay que hacer un examen antes de... Dar el... Está bien, amor. Hay que sacrificarnos. Hay que sacrificarnos. Dar el benedicto, ¿no? Eso sería como darle... El benedicto 16. Eso sería como darle utilidad al amigo gay. Pues... O sea, imagínate. Sería como que, güey, pues yo sé que eres gay, pero pues... ¿Qué onda? Supongo, no, no. Pues dale. Tú necesitado, yo también. Pues vamos a... Sirve de algo, ¿no, güey? Sí, pues bueno. O sea, ¿qué onda? Digo, a ver qué tan máster eres, ¿no? O sea, conclusión... Para que practiques, para que practiques, mi amor. Mi amor, ya diciéndolo, mi amor. Yo te voy a ayudar a consumir ese vato. Ven, bebé. Para que practiques. Le agarras así la carita, ¿no? Precioso. La barba, la barba. Con el dedo nomás, con un dedo. No mames, ya se puso bien denso esta p... Vamos ya con la sección de... Ya no quiero hacer esa sección. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que ya estamos bien hartos todos. Se da ante la mano a quien está harto de la sección de los gemidos. Que la gente nos comente aquí... A mí me gusta mucho, güey, picarle a este botón. De los gemidos. Ya, yo ya. Ya, yo solo. Solo. Déjame mi espacio, por favor, para hacer yo esta sección. Esta sección. Y nos vamos con la sección de los gemidos. Pero estaba por tomo, chico. Rapidito. Nada más 30 segunditos. Y órale. Vámonos. Ahora sí volvemos al próximo. Eh, güey, pero no han tenido una green flag. No dijeron ninguna, güey. Ah, yo una green flag. ¿Está todo negativo en este podcast? No, yo, yo. Una green flag. Que llegues... También el VIH también. Que llegues a la primera cita y ella te cocina y tenga todo así bien bonito. Que cocine rico es una green flag. Es a la verga que haces, güey. Para mí, la net... ¿Y si cocina feo, güey, pero se esmeró en hacer el pedo? Red flag, como quiera. No, eso es mamá. No vale. Aléjate. No vale. Aquí la intención no vale. No, bueno, green flag es que se preocupe por ti y en cosas como, por ejemplo, ay, ya tomaste mucho. Cállate. Cállate los 5, mi amor. Los 5, mi amor. Los 5, mi amor. Mírame, tú no eres así. Hazte a la verga, güey. Puta. No, no, no. Me voy a pelear. No, pero sí, es la verdad, güey. Mírame, mírame. Tú no eres así. Tú puedes calarte. Me voy a pelear. Tú puedes calarte, güey. O sea, tú puedes... O tú vas a ser. Nada, no sé. Te puedes enojar así falsamente. De que... Hazte a la verga. Y si la vieja te intenta parar de que... No, mi amor. Por favor, piénsalo. Ah. Ya puedes dejar de que... Y todos aplaudan. Todos en la fiesta, güey. Salgan todos. Salgan y todos de que... Se mamó. Y ahí es donde te hinca. Sí, clara. ¿Quieres ser mi esposa? En la peda. En la peda de... En la huasca. Me di cuenta. Eh, güey. Que eres la indicada. ¿Sabes qué? Me di cuenta de que hoy se retrasa el reloj. Una hora. Ya. No, todavía no. Hasta las dos, ¿no? ¿Hasta las dos? Es mañana, compañer. A las tres de la mañana. ¿Eso qué significaría? ¿Que ahorita se va a brincar una hora? No, se retrasa. O sea, en vez de las dos... O sea, a las tres de la mañana no va a avanzar el reloj. ¡Ah! ¡Eh! ¡Por madre! Una hora más de podcast, entonces. Vámonos largo y tendido. Continuamos con más del podcast, Iván Tauseda. ¿Qué viene para acá? Tu podcast cómico, mágico, musical. Te mamaste, lo hiciste al revés, ¿no? Bueno, pues. Bueno. Yo creo que una de las green... Este... Green cards. Esas cosas que ustedes dicen. No, para mí es que pisté. Esa es una red flag. No, para mí no. Es que sí. Para mí no, güey. Para mí no, güey. Yo creo que sí. Eso es muy cierto. Como que cada quien tiene sus red flags y cada quien tiene sus green flags. Sí, porque para mí... O sea, hay unas muy generales. Sí. Y hay otras muy específicas. Para mí la neta es que pisté, güey. Para mí sí es una red flag. Yo, por ejemplo, ¿de qué onda red flag? Eric. ¿Cómo estás, güey? O sea, yo... Así me identificas ya, culero. No, pero yo la neta sí me fijo mucho en eso. Porque a mí me gusta la cerveza. Tú lo sabes, Iván Sauceda. Claro que sí. A mí me gusta la cerveza. Me queda clarísimo. Y la neta... Clarísimo. Clarísimo. Me queda oscurísimo. Ahorita tú, por ejemplo, eres una... Blueberry flag. ¿Cómo se dice el este en inglés? Blueberry. Blueberry. Blue bajito. Blue bajito. Blue pequeño. Blue low. Blue low. Blue low. Blue white. ¿A qué? ¿A Lesslie? Bueno, ¿eso qué, pinche huevo pendejo? A lo que voy, güey. Mientras sabe la Virgen María. Es que... Es que a mí me gusta eso, güey. O sea, porque... Que me sigan al ritmo, güey. Porque imagínate que yo esté pisteando, güey. Y que la chava me diga... Es que yo no tomo. Y pues... Es que tú nada más estás, tome y tome. Si quieres que te siga el ritmo... Pues a lo mejor... Necesitarías hacer unas clases de Zumba. Qué caray. Unas clases de Zumba, güey. ¿Quién? Ya le llegó un mensaje. Vamos a coger, ¿verdad? De seguro. Pero... Don Aurelio, ¿verdad? Que es el que se encarga de la privada. Es el guardia. Ah, ajá, ajá. Y te lo escribió bien, eh, güey. Te lo escribió bien. Te mando Uber, dice. Te mando Uber. Y luego, ¿por qué la gente ve que yo ya me quiero andar despidiendo? Porque no tiene cosas que hacer. Pero es que tú tienes que tener respeto a este pedo, güey. A la gente. Green flag. Green flag. Que te habla a las 2 de la mañana. Esa es una green flag. Sí, la green. Una grinch. Güey, si es cierto, es una green day. Esa es una green piece. Es una green... Ah, está aquí el podcast del día de hoy. No, Mr. Green. Échala pa'l suru. ¿Algo que quieren agregar antes de irnos? Sí, que al Chile los gamborimos se pasan de vera con sus memes. Qué chingón, güey, que hagan esos tipos de memes, güey. Los quiero mucho al Chile. Y los quiero ver triunfar. A ver, regálense un meme si hace una cara así para que la gente haga un meme. Ahí, ahí la gente, por favor, tómale... Por favor, tómale screenshot a esta parte del podcast y háganos un meme. Háganos un meme y publíquelo en el grupo. Un momazo y van a tener un premio. Y para la gente que no se ha unido al grupo, pues de aquí está el link. Pero eso sí, piénsele un poquito ya, ojetes. Sí, ya, papá. Hay unos que no memen, sí. Ya, métenle otra cosa, Prieto. Miren, agárrense de ejemplo los de Diana Jiménez. Es más, vamos a hacer... Vamos a hacer muy buenos memes. Sí, pero vamos a... Diana, ustedes, güey. O sea... Diana, Edi y Lara. Vamos a regalarles... Hay unos bien ojetes, güey. La gente nos pide mucho el saludo en el podcast, que se lo ganen. El mejor meme de la semana le mandamos un saludo en el podcast de la siguiente semana. No me parece la meme. No, a mí tampoco. Para que vean qué son estos culeros. Yo sí les quiero saludar. Mándame un mensaje a mi Instagram y yo sí les mando un saludo. No contesta, no contesta. No le mando un mensaje. No contestas al chile, güey. No, mucha gente... Yo he visto que he eliminado... No, mucha gente me felicitó en mi cumpleaños que escuchan el podcast. Antes de grabar nos dijo, no, me voy a bloquear a todos los silencios. Ayer bien pedo en tu fiesta me dijiste. Pero agarrándose del pito. Este vato dijo eso. ¿Por qué lo haces, güey? A mí me valen veros sus vatos, dijo. No, son chidos. Todos son bien verga. Al chile me gustan. Hay unos que no tanto. Bueno, no los conozco. No los conozco. Pero los que comentan me caen bien. Pero ahí se van posicionando. Los que comentan me caen muy bien. Son nombrecillos de los gambos. El podcast, tu podcast cómico, mágico, musical. Se despide de esta forma. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oy, oy, oy! Bye. ¡Gracias! 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 ¡Bait! ¡Gracias!